Ser canario es un honor Ser palmero Ser palmero es una suerte Y es una gran bendición Ser hijo de Fuencaliente Ser canario es un honor Ser palmero es una suerte Ay mi tierra Tierra de las armonías Tierra que tanto Tierra que tanto amo yo Arpegio de la polida Cadencia del horror Arpegio de la polida Cadencia del horror Tierra de las armonías Tierra que tanto amo yo Cuentaической No amor Tierra que tanto amo yo